Ok, ahora sí, otra vez bienvenidas a la segunda clase y es parte número dos. Les voy a compartir para que María nos dé la recapitalización de lo que hicimos la semana pasada. Adelante María. Buenas tardes. Pues aquí está la clase número dos básicos de la computadora segunda etapa. Como pueden ver los presentadores Luis, María, Tere y Annalena. Clase número uno, pues cómo programar mi laptop. Eso ya lo hicimos. Están todos ya, ya se pudieron programar laptop o no? Sí. ¿Sí? Ok. ¿Cómo conectar la computadora al internet? Me imagino que sí, tuvieron que hacer eso, ¿verdad? Para poder programar laptop y aprenderlo. ¿Qué es Hotspot y cómo conectarse? ¿Cómo navegar? Todo eso vamos a hacer, ¿verdad? ¿Cómo navegar o abrir una o varias pestañas en mi laptop? ¿Cómo usar navegar el web y buscar direcciones? ¿Cómo buscar cosas específicas? ¿Cómo escribir en el teclado sin ver las letras y saber que funciona? Función tiene cada botón. Enseñarlo la página para practicar. Y ese es con el ratón, ¿verdad? Ojalá que todos pudieron agarrar. Para mañana yo agarrar el mío. ¿Cómo escribir en español? Va a ser en página 5. ¿Cómo estar de incógnito en Google? ¿Cuáles son los shortcuts del teclado? Ahora, eso del teclado es como, por ejemplo, si quiero yo hacer copia y ponerlo en otra página, ¿cómo hacerlo más rápido? ¿Verdad? Y la lista de shortcuts y dónde encontrarlos. Bueno, pues, se lo paso a Luis. Ok, muchas gracias, María. Este, entonces, sí, como dice María, estamos trabajando en la segunda, en el segundo, en la segunda parte de la primera clase. Sí. Y, y nosotros trabajamos en las primeras una, dos, tres, cuatro, cinco, cinco renglones de toda de esta presentación, ¿verdad? Y nos quedamos en cómo buscar cosas específicas. Y, y una de las cosas que iba, que quiero hablar es, es Wikipedia, ¿verdad? Pero, este, es lo que, lo que ya hemos aprendido anteriormente de la clase pasada, este, lo vamos a estar repitiendo, vamos a estar viendo. Es como que es lo más básico y vamos a ir en escalones. Entonces, lo que, si se les va complicando y esto, no tengan pena para preguntar. Y si no hay tiempo en la clase, no se preocupen, en el chat pueden preguntar, o pueden preguntar a María o Ana, o sea, y nosotros vamos a buscar la manera de, de ayudarlas, ya sea en consumo, sea en vivo, como lo podamos hacer. Entonces, no se sientan con olvidas, no, no pude, continuemos y, entonces, y, y vamos viendo cómo, cómo nos va yendo, cómo nos va llevando la, el programa, ¿verdad? Entonces, una de las cosas, y, y otra vez, les vuelvo a acordar, todo, esta es una lista de que hicimos todo, ¿no? Todos los estudiantes, son preguntas y, este, en diferentes áreas, esto quiere decir que cada persona está en diferente nivel de, 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 lo que es el, lo que es el aprendizaje, ¿no? Entonces, es por eso que viene así, o para algunas personas va a decir, oh, que es muy básico para mí. Perfecto. Entonces, pero para las que no, entonces, por eso está estas líneas aquí, ¿verdad? Este, para, para ver qué encontramos, que no sé, y que puedo aprender, y que puedo preguntar de lo que ya sé, ¿verdad? Y esto, yo no voy a saber todo, ¿verdad? Por eso estamos en conjunto, en grupo, y lo que no les pueda contestar el día de hoy, obviamente para siguiente clase, lo vamos a tener ya contestado para poder ayudar, ¿verdad? Y, este, y eventualmente que ustedes mismas pueden hacer sus propias investigaciones, y puedan haber, oh, que mira, yo puedo, ya mire cómo lo hacen, y ahora yo puedo misma también investigar cómo hago las cosas. Esa es la idea. Entonces, continuando, ¿cómo buscar cosas específicas? Obviamente, cosas específicas se pueden, se pueden buscar como en, en Google, ¿verdad? En Google, obviamente en el Internet, como hicimos la vez pasada, que es buscar un teclado, buscar un USB, o sea, en cualquier caso, pues, puede buscar como carro, cosas, ¿no? Es simplemente jugar con el Internet para ver qué encuentras. Cuando, cuando yo vi esto, dije, bueno, voy a buscar cosas específicas. Entonces, en el Internet hay una, hay una biblioteca, una enciclopedia gigante, más bien, que es, es Wikipedia. Entonces, no sé si están muy familiarizadas con esto. Si lo están, pues, aquí lo están viendo otra vez, pero las que no están, entonces, pues, esto existe, ¿verdad? Y Wikipedia regularmente lo hacen como maestros, doctores, personas que están en universidades, que pueden dar temas muy específicos de lo que es, ya sea física, historia, cosas muy, este, muy específicas, vaya. Lo que realmente encontrarás en la enciclopedia, ¿no? En vez de irte a la biblioteca, buscar libros y libros y libros, Wikipedia te lo tiene en la mano. Entonces, ahorita lo voy a, lo voy a poner y, este, para, para ver, y ahorita voy a tratar de hacerlo. Este, ¿pueden ver mi pantalla ahí o no lo pueden ver? De, de Wikipedia. No. No, no se ve. No se ve. Ok, vamos a cambiarlo otra vez a Sherry. Aquí, ¿qué es este Wikipedia, verdad? Ahí, ahí lo pueden ver. Sí. Que dice, bienvenido a Wikipedia. Sí, ya se ve. Entonces, ahorita, como le dice click, ¿verdad? Pero normalmente, este, pues, es como, te vas a Google, ¿verdad? Normalmente irías a Google, porque realmente esa es la herramienta que vamos a estar utilizando en esta computadora. Y pueden poner Wikipedia, ¿verdad? Wikipedia. Y, realmente, pues, la misma es, es una, como les digo, es una biblioteca gigante. Entonces, en, en Wikipedia, realmente puedes buscar diferentes idiomas, ¿verdad? Entonces, es, es mundial, es, es una, como les digo, una enciclopedia mundial. Entonces, en este caso, podemos buscar inglés, podemos hablar en español, en el idioma que busques. Y es específico de esos, yo me voy ahorita al español, probablemente, cuando necesitan en inglés, pues, en inglés. Entonces, esta es la página principal de Wikipedia. Y tiene, del lado izquierdo, como portadas y mucha información de, realmente, que tendrías que estar buscando, quisieras buscar, ¿verdad? Hay que decir un ejemplo, la portada de la comunidad, actualidad, es como, como tipo periódico, ¿no? Del lado izquierdo. Entonces, puedes ver por acá abajo que, pues, yo, pues, tengo media wiki, que es como una biblioteca, ¿verdad? Pues, video, biblioteca, video. O sea, hay una infinidad de información que podrías buscar específicamente de lo que buscas, ¿no? Hay que decir un ejemplo, algo, no sé, hay que, voy a, acá está la búsqueda del lado derecho, ¿verdad? Entonces, puedes leer, puedes ver código. Yo, normalmente, lo que yo les, ahorita que son nuevas en hacer esto, yo les recomendaría irse a búsqueda, que es el lado derecho, ¿verdad? El lado derecho de acá de, de donde están, de este lado. Entonces, dice el búsqueda, hay que decir, ah, una cosa que buscaremos, Ana, ¿qué te, qué te parece de buscar algo? Dinos. Pues, podríamos pedir informes acerca de Human IT. Porque hay que decir Human IT, vamos a ver si tienen algo en, en la enciclopedia de esto, si tienen Human, Human IT, ¿verdad? Vamos a ver si, si alguien ha escrito de ellos. Entonces, no tienen nadie de Human IT, literalmente, pero, si se pueden ver, hay cosas de cosas, o sea, son cosas específicamente como educacionales, ¿no? Hay que decir, en este caso, regresemos y digamos a Humanos, ¿verdad? Hay que ser así, ¿no? Entonces, haz de cuenta, dices, oh, mira, ya te está diciendo, son Homo Sapiens. Entonces, te puedes meter a lo educacional de lo que es un humano. Y te puede, y si te vas para abajo, tú puedes leer todo esto, ¿verdad? Es como decir, es como un libro en la enciclopedia. Y aquí mismo, siempre tienen como índices. De lado izquierdo te dicen, ¿qué es lo que quieres saber? Entonces, de lo humano, nombre científico quiere saber, quiere saber la biografía, y te dice, cuerpo humano, mente, nutrición humana, y todo. O sea, cualquier cosa específica que tú quisieras saber. Te la define. Te la define. Hay que decir este ejemplo. Me voy humano y voy a mente, ¿verdad? Entonces, le hice clic en mente y dice, la mente se refiere colectivamente a los aspectos. Entonces, te va dando las definiciones y las cosas que necesites, ¿verdad? La sexualidad, el ciclo vital, la etología, ¿verdad? Son cosas específicas de lo que es. Hay que decir, bueno, y si dijimos humano, ¿no? Hay que decir, porque aquí mismo hasta puedes encontrar como enfermedades, o hay que decir, un oculista, ¿qué hace, no? Oculista. Entonces, tú dices, te define, pues, ¿qué es el que es el que es el que ocurriste? Mira, lo que me mata. Oxtamología, ¿verdad? Y entonces, te puede decir la historia. ¿Dónde comenzó? Como sea, antigua India, historia, vaya. Entonces, te empiezas a decir cosas específicas de eso. Mira, te muestra imágenes de lentes y cosas parecidas que puedes utilizar. Y cosas sencillas como, no sé, hay que decir, historia de México, ¿no? Historia de México. O México, simplemente. ¿Verdad? Historia de México. O sea, si les gustaría buscar algo específico, aquí lo pueden encontrar. Y como digo, tiene infinidad de áreas donde te puedes meter. Puedes buscar como resistencia, consumación y república centralista. Esto es una enciclopedia. Este, miren cómo. Lo que te lleva de la mano, ¿no? De una cosa a otra, darte significados de diferentes cosas acerca de la palabra que buscas o cosa que buscas. Sí, correcto. Sí, es como navegar en un libro o en algún diccionario donde hay una palabra más en la otra. Y como digo, aquí hay una pregunta, Luis. Ahí podemos buscar también el libro que nos recomendó Eduardo. El libro que nos recomendó Eduardo, podemos buscarlo en, como en Amazon. Creo que estaba gratis en la, creo que dijo que estaba en Google, ¿no? ¿Tiene, tiene el libro? Ay, no recuerdo, pero, ay, no sé si alguien recuerda del nombre del libro, nomás me recuerdo. A ver, déjame, déjame un segundo. Ay, sí, por favor, porque sí me interesa ese libro, pero no lo puedo buscar. Yo me acuerdo que yo lo posteé, déjame un segundo. Para un ejemplo, ese es un buen ejemplo para buscarlo. Yo ese normalmente lo buscaría en, como en Google, ¿verdad? Pero hay que decir eso, se llama la educación como práctica de la libertad, ¿verdad? Entonces, hay que decir que yo me voy a Google aquí, ¿verdad? Mayra, ¿tienes pregunta? Sí, Ana, gracias. Era para comentarles de que aquí en la computadora sale el buscar a mano derecha, arriba. No está así como lo tiene Luis. Ya más será como en Wikipedia, en Wikipedia, dice, perdón, Mayra. Ah, sí. La búsqueda está arriba, pero a mano derecha no la tiene así como tú, ahí enfrente. Ah, pues, no sé, a lo mejor estamos, tal vez puede ser el, yo estoy utilizando Google, a lo mejor es diferente. Bueno, lo está utilizando ahorita en, en la computadora, ¿verdad? En la de, en el Samsung. Sí, ajá. No, estoy en la, en la Chrome. Ah, qué curioso. Ah, pues, miren, encontramos una diferencia entre la misma página. Ajá. ¿Verdad? Pero igual, el buscador es el buscador y el buscador va a ser en cualquier tipo de, 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 de área, de cualquier tipo de página va a haber un buscador. Pero esa es una buena nota, no, nunca hubiera sabido eso. Entonces, este es el nombre que decía Petra. Entonces, dice, la educación como, como práctica de la libertad. Es básicamente lo que, lo que había dicho Eduardo. Entonces, en Google, y aquí se fija, aquí, aquí dice que, que tiene libros, ¿verdad? Dice imágenes, entonces yo digo libros ahí. Sí. Entonces, ya te empiezas a buscar, y lo, creo que está en el, en el chat de, de únicamente computación, el libro. Pero, para comprar los lóbulos que haría en Amazon, o como él dijo, en, en Audiobooks, ¿verdad? Y que, que es otra, si está viendo la, la página de Google, ¿verdad? En la pantalla oscura. Sí. Sí. Entonces, en esta, así se llama la página de Internet, Audiobooks, ¿verdad? Audiobooks, ¿verdad? Sí, es lo mismo, ¿verdad? Y aquí, aquí, aquí lo buscaría yo. A ver si es, Audiobooks. Ese es el nombre, ¿verdad, María? Sí. Sí. Sí, Árabe. Ajá. Sí, ¿verdad? Sí, está bien. Entonces, yo me imagino que aquí lo buscaría yo, que es el mismo libro. Y pensaría que aquí lo encontraría, ¿verdad? Que también tiene buscador, como les digo, casi todas las páginas van a encontrar un buscador aquí. Aquí es un buscador. No lo encontré, pero. Esta página está como en francés, no es el adecuado. Ah, correcto. O tienes que cambiarlo de español, yo creo. A ver, déjame ver, qué buena, qué buena observación. Entonces. Ah, es, es audible de Amazon, básicamente. Eso sí se puede. Va a ser esta. Sí, exacto. ¿Verdad? Sí. Audi de Amazon. Ander. Esta es la otra página. Esta es la página de, y si quieren tomarle como ahora es una foto a su computadora, pero básicamente este es audible de Amazon. Y este es una página de internet donde puedes comprar libros que puedes escuchar. Yo compro mis libros aquí. ¿Por qué? Porque yo uso la computadora, me canso mis ojos y yo me pongo mis audibus en la noche y prendo mis libros. Y así es como yo leo mis libros, simplemente. ¿Verdad? Escuchándolos. Ah, los escucho y es bien agradable. Porque pues, honestamente ya no uso la computadora mucho como estar leyendo más en la noche. Entonces aquí lo busco y no aparece, ¿verdad? No está aquí. Práctica de la libertad. Entonces había un segundo libro, ¿verdad? ¿Qué eran los nombres? Pedagogía del oprimido. Ok, y eso es una cosa, ¿ok? So, Aurobo o de inglés, seguramente tiene muchos libros que son en inglés. Entonces, va a haber limitación cuando buscas un libro que hay en español. Pero, y si no lo encuentras ahí es porque simplemente no lo tienen ellos, ¿verdad? Pero sí, yo lo buscaré nada más en Google y de ahí lo trataré de encontrar. Ah, como aquí, esto es libro de Google, dice. La educación como práctica de la libertad. ¿Verdad? Hay meses que también puedes encontrar en YouTube. En español. He encontrado libros que necesito y en el audio y ahí tienen español en YouTube también. Bueno, pueden mostrar una buscada a eso. Pero miren, miren también lo que les quería comentar aquí, miren. Aquí estamos buscando al libro, buscamos, aquí está el autor, que es el que nos comentaba Eduardo. Y miren, aquí está. Entonces, le hacemos clic ahí y aparece él mismo, el autor. Entonces, tenemos la biografía del autor de los libros que nos está comentando Eduardo. ¿Verdad? Entonces, aquí podemos hacer la lectura de él y me imagino que aquí mismo podemos encontrar referencias para su libro. Juan Luis lo va a nombrar también en el libro. Ah, mira, aquí está exactamente en inglés, que básicamente... Y si le hacemos clic aquí, van a aparecer pedagogía de lo que mido, Juan Luis. Es de 1970, entonces, por eso yo creo que sí va a ser. Qué curioso. Pero está antiguo y todavía lo estamos viendo el día de hoy nosotros. Bueno, entonces, continuamos con el segundo tema. Ahora ya vieron cómo pueden utilizar las dos cosas. Pueden poder buscar libros, el autor, y de ahí se pueden buscar la historia del libro y de ahí continuar, ¿verdad? Entonces, para buscar prácticamente Google y Wikipedia. Wikipedia para las cosas específicas como libros, bibliotecas, historias, cosas específicas que dices tú, educacionales. Quiero encontrar, tengo este autor, ¿dónde lo encuentro? ¿Para qué lo utilizo? Y eso es brincarse de un lugar a otro. Ok, entonces, dejen parar esto y regresamos a la, otra vez a la presentación. Vamos a ver qué es el siguiente tema. ¿Tienen alguna pregunta de Wikipedia? ¿De búsqueda? O de búsqueda. Bueno, búsqueda vamos a platicar tanto que eventualmente van a haber más, 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 hasta que me digan un poquito más. ¿Verdad? ¿Qué haces? Ah, ya, ya regresó Tere. Entonces, miren, entonces el siguiente tema que tenemos es cómo escribir el teclado sin ver las letras y saber la función de cada botón. Entonces, realmente en esto lo que pensé es que me acordé de la clase que hicimos anterior, vaya. Y puse, y puse aquí los, los, los vínculos o las ligas para que fue con lo que practicamos, que es el de ratoneando y el teclado. En ese caso, están pidiéndolo del teclado. Entonces, puse los dos, ¿verdad? Entonces, voy a meterme aquí porque tengo el vínculo. Espero y este funciona. Ok, perfecto. Ahí está. Entonces, déjenme las pongo en ese y hacer esto. ¿Pueden ver esta página? ¿The typing punto com? Sí. Sí. Ok. Esta es la página que aprendimos o que utilizamos para practicar dentro del primer curso. Entonces, esta es la página que yo les, yo les puedo seguir recomendando que sigan utilizando para practicar su, sus teclas, ¿verdad? Su teclado. Este, ¿por qué? Porque el teclado y el saber dónde está la localización de las letras es más fácil si lo practicas. Entonces, no vas a ir a escribir una, una carta y practicar y practicar. Más bien, tenemos, tenemos estos, pues estos mecanismos que podemos utilizar, vaya. Este, para, para practicar antes, mande. Esta es la página, ¿typing? Sí, typing punto com, correcto. Typing punto com, voy a sacar una foto. Y ahorita se los voy a poner en el chat. Qué bueno que me acordaste para. Pregunta, este, ¿cómo cuánto piensas tú para hacer algo básico que, para poder tener como un trabajo para typing? ¿Qué practicar todos los días el typing para que se me quede una hora, media hora? ¿Qué, qué dices? La manera que se, la manera que se mide en la, la, cómo se llama, lo que es la, la rapidez del teclado, es básicamente como si tú dices, ok, en un trabajo te preguntan, tienes que escribir 50 palabras al minuto. Entonces dices tú, ok, bueno, tú misma vas a tener que saber cuánto tiempo vas a invertir para poder llegar a 50 palabras por minuto. Pero es una investigación y lo podemos buscar cuál sería un trabajo, pero obviamente hay personas que, pues, no paran, ¿verdad? Es completamente 10 dedos y, pues, yo no soy tan rápido, honestamente. Pero ya de, de 30, 60 palabras por minuto es básicamente lo que pediría en alguna parte, a menos que sea secretaria. Entonces, ¿cuánto, cuánto, cuánto tiempo invertirías? Es el que tiempo que puedas, hasta que, hasta que puedas lograr tu meta. Ajá, entonces, y este tipo de ejercicio, ¿verdad? Hay que decir este ejemplo, quiero, quiero comenzar, te da un video, ¿cómo lo vas a hacer, verdad? En este caso, entonces, déjenme ver, ¿quieren que les ponga algo? No, 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 no Gracias. Luis, disculpe, yo no le escucho sonido. ¿Mande? No le escucho sonido al video. Estaba en comercial, por eso. Y ya, pues está saliendo. Sí. Ah, ok, muy bien. Bueno, disculpen. Sí, ese era un comercial. Entonces, miren, entonces, otra vez regresando al teclado, pues les va diciendo que hagan, ¿verdad? Pues haces clic y te dice, oye, encontraste la tecla. Es como un tipo juego. Es exactamente lo que tratamos de hacer cuando estamos en la primera clase. Entonces te va diciendo qué es lo que hagas y se presiona Enter. Entonces te dice, oye, encontraste la J, ¿verdad? Te dice, ya la encontraste. Sí. Ahora te dice, pues presiona el Enter. Ahora se presiónalo. Entonces el Enter está de este lado, ¿verdad? Entonces primero te puso la, ¿dónde está la J? Y después acá está el Enter. Para comenzar, pues presionas el Enter. Entonces te va diciendo qué es lo, qué tipo de pasos vas a hacer. Ahora te dice, una, dos, son tres, seis, ocho veces pones la J, ¿verdad? Te está enseñando la J. Ahora dice, ok, pues ya, ya hice la J. Ya estoy hablando. Es un juego, vaya. Pero eso sigue, y hay de diferentes, ¿verdad? Como ahorita está, ahora dice, no, pues ahora es, ah, y ahora te dice la F. Entonces, y te dice cómo debes de poner tus manos. Y yo, ok, ahora voy a poner la F. Y te dice, ahora haz Enter para comenzar. Y ahora te dice F, F, y yo te dice J. Dice, ah, F, J, F, 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 J, J, ¿verdad? Y te vuelvo a preguntar. Entonces básicamente te vas a ir a, te vas a acostumbrar a decir, ay, mira. Es igual a, es igual a la, a la práctica que venía en la, en las tícies de computación, ¿verdad? Correcto. Es igual exactamente el mismo que puedes utilizar para seguir practicando. Y por eso los pongo y se los traigo de regreso. Porque para que realmente prendan un poquito más, es mucho mejor que lo estén practicando así. ¿Verdad? Es un cuellito y van haciendo y van superando, van superando niveles. Hasta que cuando menos se den cuenta y van a estar. Yo les aconsejo que, que también les enseñen esto a sus adolescentes. Para que cuando terminen la high school, a lo mejor pueden agarrar un trabajo en la oficina cuando tengan 18 años, no sé. Pero se les beneficia a ellos también. Eso nos... Sí, está muy bien. Sí, gracias. Acuérdense que la práctica hacia el maestro, si estamos más tiempo ahí en el typing, se nos va a ser más fácil. Y no vamos a estar de, como yo, de a dedo, por dedo todavía. Pues todos yo a veces también lo crean. O sea, yo también no soy como el más rápido para escribir. ¿Verdad? Pero ahorita les acabo de poner estas dos páginas. La del typing y les acabo de poner la de los libros de audio. ¿Verdad? Para que la tengan. Ya sea que la graben, o la agreguen, o la escriban. Para cuando quieran, tengan tiempo. Y ustedes mismos vayan viendo. Que, oh, mira, pues me interesó esto. Y lo investiguen más. ¿Verdad? Y recuerden que también existe el YouTube. ¿Ok? En YouTube también pueden ver como tutoriales. De qué es lo que pueden hacer para hacer estas cosas más áfiles. ¿Verdad? Y el libro, creo que era Petro Blanca que preguntaba. Tal vez en YouTube está ese libro. Como dice María. Entonces, vamos a poner otra vez la presentación. Y ver qué es lo que confirma. ¿Verdad? ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Y también les puse la otra. La otra, ¿Verdad? ¿Sí, Luis? Ana María. Sí, una pregunta, señor Luis. Es muy importante que tengamos cierta velocidad al escribir. O no importa que sean menos de 30, unas 35 palabras por minuto. Pero que lo importante es que nos sepamos el teclado, ¿no? Sí, correcto. Tiene mucha razón. Y es que mientras sí, por eso pienso que es gradual. Siempre vamos a voltear a ver el teclado. Yo, honestamente, yo todavía lo veo muchas veces, ¿Verdad? Pero ya una vez que se lo memoriza, va pensando menos. Y va pensando menos en el teclado. Y se va concentrando más en lo que está haciendo. Eso es realmente lo que hace la práctica. Y si no es tanto que sean 35 o 50 palabras. Es una de ellas que cuando lo escribas, lo escribas bien, ¿Verdad? Porque si lo estás escribiendo más, vas a regresar. Y vas a volverlo a hacer y te quedó mal para hacerlo rápido, vas a regresar. Entonces, sí, el consejo es que se ha grabado poco a poco. Más importante es saber el teclado para poder escribir mejor. Y después mejorar la rapidez. Gracias, Julián. ¿Alguien más? A ver, ahora continuamos con el ratoneando. También lo agregué, ahorita se los pongo en el chat también, ¿Verdad? Y nada más para recordárselos, porque apenas va a llegar el mouse, apenas ya lo tienen o no lo tienen. Nada más para que cuando sepan, si les digo botón izquierdo, botón derecho, el de medio. Y que hagan preguntas, ¿Por qué Luis se mueve tan rápido en la computadora? Ah, pues es que está utilizando el de izquierdo, el de derecho, el de medio. Y entonces, y aquí eso lo pueden ver en esto. Que vienen siendo, y ahorita se los pongo ahí, ¿Verdad? Otra vez en el chat. Que es este, pues buscar, pues básicamente te enseñaba, pues cómo buscar los números y hacer clic con el izquierdo. Y de repente, una vez que estás avanzando con, con este juego, te empieza a poner datos niveles más grandes, ¿Verdad? Una vez más que el 7. Entonces estás buscando literalmente el número, por todos lados, y te hace las pruebitas que vimos antes. Y es verdad, o sea, ok. Va haciendo, básicamente te está enseñando que muevas el mouse, que le hagas con el clic izquierdo, con el clic derecho. Y eventualmente te empieza a decir, ok, ahora desliza para arriba y para abajo. Y haces ese tipo de ejercicios. Entonces, ¿Por qué? ¿Por qué es importante esto? Porque en cualquier página de navegación vas a ocupar eso. Entonces, en vez de estar buscando, uy, ¿Cómo le hago? ¿Cómo le muevo? ¿Cómo me muevo para arriba y para abajo? Practicando esto, cuando ya estás haciendo tus búsquedas en las páginas, ya sabes que acá tiene la barrita para bajar. Ya sabes que si le haces clic a una parte con el botón izquierdo, te va a llevar a otra página. ¿Verdad? Entonces, estás practicando cosas que realmente, pues, puedes practicar con esto y después en la Biblia real lo vas a utilizar. Es como cuando haces, como decir, cuando aprendimos a escribir y te haces bolitas, ¿No? ¿No se acuerdan? Sí, sí. Hacemos bolitas y hacíamos así como palitos. Hacemos el círculo para poder manejar mejor el lápiz. Ajá, exacto. Así como que para la izquierda o a la derecha y que haces así, que no sé qué. Pues, es la misma, la misma tipo de historia, pero obviamente con el ratón. Y lo mismo es el teclado que se hace. ¿Verdad? Y parece que no fuera necesario, pero sí porque se te atora y encuentras la flecha perdida. Y por medio de estos ejercicios, ya sabe uno más o menos cómo moverlo. Sí, sí. Y esa es la idea de darles estos, obviamente, darles de nuevo estas herramientas que ya están listas, que ya las pueden utilizar. Nada más que ahora sí que decirles, ok, pues, utilícenlas porque las vamos a seguir utilizando. Y sobre todo, como en las siguientes clases, ¿no? Que digamos, ok, mira, ahora van a copiar y van a pegar. Entonces, ya para entonces, pues, obviamente ya hicieron sus ejercicios y cuando les diga, miren, tienen que meterse aquí, ya van a poder hacerlo. Porque si no, vamos a avanzar y, híjole, no practiqué, entonces no sé dónde está la jota. Un ejemplo, ¿no? No sé dónde está la jota. No sé qué se refiere cuando digan que me mueva a la derecha y acá, clic. ¿Verdad? Les va a dar facilidad de mover los ojos en la pantalla. Porque ahorita lo más seguro es que como que se pierden cuando ando navegando de una parte a la otra. Y bueno, pero cuando tú lo vas haciendo, vas dándote cuenta que tienes que buscar lo que es la flechita, ¿verdad? Lo vas buscando dentro de la pantalla. Vaya. ¿Verdad? A ver, déjenme en el pasto otra vez. En este. Preguntas. ¿Tenemos algo? ¿Alguien en el chat preguntando algo? ¿Todo bien? Entonces, ah, pues, bueno, para cómo escribir el español, nada más les hice, porque yo sé que esto va a ser avanzado. Entonces, nada más les quiero mostrar como que qué tipo de teclas hay para esto. Y lo puse en la página 5 que viene siendo esta. En el teclado había puesto esto del tapping en el video del teclado. Entonces, este, ah, hay diferentes tipos de, de, que puedes hacer para hacer como, como se dicen, como claves, vaya. Así como tengo escrito, claves. Son claves para poder poner como los acentos, ¿verdad? La E acentuada, la E acentuada, la E acentuada, te dice la mayúscula, te dice la minúscula. Y esos son, son claves, básicamente existen en la computadora que tú, tú puedes escribir para, para que te salga la, pues, la diéresis. Yo hace muchísimo tiempo que no la uso, pero si tú le mandas una carta a alguien en español, a alguien de México o de donde vienes, les van a preguntar por la diéresis. ¿Qué por qué? ¿Dónde está la E? ¿Dónde está? ¿Dónde están esas palabras que realmente vienen de español? ¿Verdad? Entonces, ¿cómo se manejan estas? Entonces, pues, nada más apasiona es la letra A o el teclado A en su, en su teclado, que si lo vemos acá casualmente, miren, acá está la, qué bueno que puse el teclado. Esta es la A, básicamente. Entonces, tendría que oprimir, oprimir esta tecla y escribir el número que viene con ella, ¿verdad? Entonces, este es un teclado que es de una computadora, básicamente, ¿no? El, el, el que viene en las, de nosotros, el teclado no tiene este A, no tiene esto. Pero una cosa si les puedo decir, es mucho mejor si tienen su teclado porque es más fácil cuando están escribiendo. Bueno, pero están en casa, ¿verdad? Sería mucho ideal que tuvieran su teclado porque van a poder ver su mano completa. Y van a poder utilizar los números de acá. Pero idealmente, oprimes el A y escribes el número o escribes el número que está acá, ¿verdad? Para que te dé cualquiera de estos. En este caso, hay que decir la A acentuada, por si era yo la A y escribes el 193 presionando la letra, el A, ¿verdad? Hay que decir el acento en la O y esas son prácticas que van a poder hacer, ¿ok? No, no es como que ahorita se los muestro y déjenme ver si tengo una página que se las voy a, se las voy a mostrar y se las voy a poner ahorita en el chat para que, para que la puedan utilizar también. ¿Cómo les digo? Estas son teclas para el español. Entonces, si yo me metiera a Google, buscaría con esto y buscaría eso, ¿verdad? A ver, déjenme la escucha de los datos, ¿ok? Déjenme ver esto. Sí, porque la física pregunta que todos queremos. Pregunta. Yo he hecho flyers y no me ha funcionado en mi computadora. Ahora, yo me acuerdo que Eduardo me dijo que a veces no se puede con el laptop. Sí, correcto. Sí, ¿verdad? Nomás para que sepan los demás. Hay unos que sí se pueden y hay otros que no. Pero lo que yo, a mí me ha funcionado es que me voy a una, vamos a decir, me voy a un periódico y tienen la ñ o tiene el question mark, lo copio y lo pongo y así lo puedo hacer. Ese me dio el tip, me dio Eduardo. Y sí, así lo he hecho. Nomás un tip para decirles. Sí, sí me encendieron. Esos son los trucos que luego ya cuando vas poquito prendiendo aquí, aquí, allá, entonces ya te vas pasando esos trucos, como dice María. Ey, sí es cierto, sabes que tú estás ya en lo tuyo, como dice, trabajando, haciendo esto, lo otro, y chispas, no me salen, no me salen. Esa es una limitación que pasa en las laptops. Por eso recomiendo el teclado grande, porque pues te, de que lo puedes usar más es más. Y todo va aparte de, ok, o sea, si ya lo vas a utilizar en tu casita, pues una vez ya tenés tu teclado y tu mouse, ¿verdad? Y ahí lo pones y cuando conectas tu computadora, pues acá lo tienes a este lado más para enfrente y tu pantalla más para allá. Lo haces más, es mucho más. Ayuda más, ¿verdad? O sea, mantienes más, más vida para tu teclado de tu laptop, ¿verdad? Este, les puse en el chat ahorita esta página que les estaba diciendo y déjenme, les, les muestro como, ay, pero no voy a enseñar, a ver aquí, si se ve, ¿verdad? Bueno, es que ahorita todavía no estamos en ese punto, pero básicamente lo que dice María es que tienes, hay que decir, tengo la A acentuada y yo ocupo esta A, o yo ocupo esta A, y déjenme, lo hago un poquito más grande para que, porque creo que no. Yo también estoy acostumbrado al teclado que no, no veo, ahí está, si me lo dice, ¿verdad? Entonces, lo hice un poquito más grande para que lo vean de ese lado. Entonces, ella lo que dice, ella es, ¿sabes qué? Lo haces, lo, lo haces highlight o lo haces que se mide azul, que eso lo haces pasando, para, pasando el, el botón izquierdo, presionándolo y pasándolo por arriba, y ese convierte en azul, ¿verdad? Y con el botón derecho le haces a la derecha y ahí lo puedes copiar. Básicamente eso es lo que haces y vas y te lo llevas a otra parte y lo pegas. Entonces, hay que decir un ejemplo, yo abro otra pestaña, que es lo que hicimos la semana pasada, ¿verdad? Bueno, cualquiera, voy a meter aquí, en Google. Entonces, entonces, si yo vengo aquí y yo lo hago con el, con el derecho, botón derecho, yo aquí lo puedo pegar y voy a ponerla a mayúscula, ¿verdad? Que hay que decir, este ejemplo, tú estabas haciendo una carta o un correo electrónico y querías poner el acento, ese, ese sería como un truco para hacerlo, ¿verdad? Copiarlo de otra parte y pegarlo ahí. Entonces, eh. Eduardo. Y adelante. Ay, el listo. Yo no mire nada en la pantalla, no estoy poniendo nada. A ver, déjenme lo pongo otra vez. Ahí la pueden ver. Gracias por decirme. Yo sí la veo. Sí se ve. A ver. Sí se ve. Yo no, a ver, déjenme lo pongo aquí. Yo también la puedo ver. Ok, entonces sí. Bueno, entonces. Entonces, este es un truco, como les digo, son cositas que con la plática se tienen que, se van a ir agarrando. Ahorita les, la idea es que darles el conocimiento a crear que sepan que esto existe y se puede hacer. Y lo, mientras lo vayamos practicando y nos vayamos viendo. Oh, ¿cómo hizo que pegamos este? ¿Cómo lo pegamos? Y tienen que sacar preguntas para que se vayan respondiendo y practicando cuando puedan. Ok, teclado, sumaos y hacer ese tipo de cositas para poder tener más, este, más preguntas y poder responder y ayudar, ¿verdad? A ver, ahora déjenme le pongo la, la siguiente, más, más preguntas, ¿cómo van? ¿Los estoy aburriendo? ¿Cómo vamos? No, bien. Ok, muy bien. Qué bueno, porque dije, a lo mejor los Estados Unidos soy yo, ¿cierto? Entonces, aquí está, bueno, ya les dije, pues, cómo escribir en español, básicamente, ¿verdad? Que son claves de cómo se hace. Escribir en español, pues, tú escribes en español, pero al referisto, yo, bueno, tomamos esto como que era hablar de los acentos y las cosas que se utilizan, ¿verdad? Y aquí la otra pregunta ahí, este, el incógnito de Google. Y la razón, tú tienes preguntas, ¿no, Ana? Exactamente, cómo, cómo, este, estar de incógnito y para qué sirve el estar de incógnito. No sé si todos entienden la palabra incógnito. El, el, el estar de incógnito, como dice Ana, es que básicamente te metes dentro del internet para hacer algún tipo de búsqueda y no se guarda el historial, ¿verdad? No se guarda lo que, lo que vistes. Normalmente, como, como en un ejemplo primero, ¿no? Como yo tengo, pues, presioné la AF en mi historia y unas cosas que yo estuve buscando o yo vi o estuvo cerca de lo que vi, te va diciendo, ¿no? Va diciendo la historia de más o menos que vistes anteriormente. Entonces, para que, y en el caso del ejemplo que se puede poner es como, pues, no quieres que, que alguien sepa lo que estuviste viendo, ¿no? Porque la hiciste en el trabajo o en la biblioteca o, oye, no sé, en la computadora de tu amiga o como sea, ¿no? Y dices, no, pues, ¿sabes qué? Quiero hacer una investigación privada y cuando me vaya quiero que se borre. Entonces, básicamente es lo que haces. Y ese también se maneja como en la biblioteca o así. Es el tipo de sugerencia que diría yo, o ejemplo, para manejar al incógnito, que no se guarda la historia. En tu computadora personal, pues, normalmente no te preocupa, porque es tuya. Entonces, lo que tú escribas, pues, es tuyo. Ahí te lo va a ver. A menos de que la tengas abierta y se sabrás que le estaba comprando regalos a los niños. Y ahora ya miraron que les compré cosas. Porque está en la historia de lo que yo estaba viendo. Ahora, ya, bueno. Así como no dejar huella, dice. No dejar huella. Estoy metiendo aquí a ver. Que no quede huella. El significado es como que no dejar huella de lo que estabas buscando, ¿verdad? Como dice, como bronco. Más entendido. Que no quede huella. Que nos quede. Sí, y estamos. Ok, mire. Entonces, como dice bronco. Aquí están los tres puntitos. Acá arriba a la derecha. Déjenme ver. Acá, miren. Acá en la esquinita, ¿verdad? En Google. De este lado. Entonces, acá están los puntitos. Y aquí le haces clic en los puntitos, ¿verdad? Que acuérdense que ahí es donde estamos. ¿Estás enseñando algo? Ah, no nos estamos. Porque no vemos nada. Qué bueno. Sí, díganos, díganos. Porque nosotros estamos aquí bien pegados, mirando que sí. Y a ustedes no les sale nada. Así que bueno. Qué bueno que nos dijeron. Bueno, miren. Estás hablando de eso. Ahora sí ven los puntitos. Ven el circulito. Los tres puntitos del lado derecho. Correcto. And esos menos. Entonces, le hacemos clic ahí, que es básicamente, ya que tienes el interés. Tener abierto, ¿verdad? Entonces, dices. Y aquí te metes, está en la, en la, pues en la nueva pestaña. En la nueva, una nueva ventana. Y abajito te dice una, pues una nueva ventana de incógnito. ¿Verdad? Y ahí es donde te quieres meter. Una nueva ventana de incógnito. Y, pues, te lo dice. Ya te le haces clic ahí y te aparece, ¿no? Te aparece ahí quién es la pantera rusa o de cuáles eran esas. No, es como. Es como un investigador privado. Exactamente, investigador privado. Sí, entonces, entonces, este, eso es lo que te va enseñando, ¿no? Como el sombrerito y los lentes del Sherlock Holmes, ¿no? De que no, pues sí. Sí, de que está investigando, pero no, no lo ven. No. Está camuflando. Entonces, y aquí es donde puede hacer esto. Entonces, básicamente, este es lo que estás, lo que vas a buscar, ¿no? A, no sé, un ejemplo de decir, pues, bueno, yo me metería a eBay para hacer compras. O, por ejemplo, yo había oído, déjenles comento, a ver, a lo mejor a uno de ustedes les ha pasado. Había oído que cuando te metes, por ejemplo, a buscar algún boleto de avión, si tú te metes incógnito, buscas la aerolínea, el precio y te da un precio, ¿verdad? Y, ok, lo encuentras, pero si tú te metes normal, sin estar de incógnito, este, te da un precio y te vuelves a meter más tarde y tienes el mismo precio y el mismo precio y no encuentras rebajas, ¿por qué? Porque ya saben que tú eres la misma persona, que lo vas a seguir buscando y siempre te va a mantener el precio, que si cuando te metes de incógnito, no saben quién fuiste, tampoco la agencia o así, entonces, ya después te va a dar especiales o algo así, ¿cierto o no? Fíjate que me está dando una buena idea para ganarlo. Sí, pues, a ver. Sí, porque yo, ajá, no. Sí, a mí también, gracias. Ah, sí, sí, me suena porque. Bueno, yo algo así había escuchado por soltar. No, pues estoy seguro que sí es. Sí. Porque a mí me ha sucedido muchas veces y eso lo voy a aclarar ahorita con los vuelos, pero sí me ha sucedido eso de que, de que me mantienen el precio y dije, bueno, yo lo vi ayer a otro precio, ya me lo subieron y ya no puedo hacer nada. Entonces, a veces lo que hago es que me meto en otro aparato para ver si encuentro el precio anterior. Y así es. Porque a nosotros, bueno, una de mis hijas así ha pasado y siempre ha dicho, oh, pues es que si me meto en incógnito puedo encontrar más que si ya saben que es tu correo, que metiste tu información, pues dicen, este va a estar buscando y ya no te hacen rebajas. Yo tengo una pregunta. Adelante, Tere. Dice, incluso dice, estás de modo incógnito y luego dice, dice bloquear cookies de terceros. Dice, cuando es, cuando esta opción está activada, los sitios no pueden usar cookies para rastrearte en la web. Es posible que las características de algunos sitios no funcionen de forma adecuada. Entonces, para poder entrar a incógnito hay como unas dos rueditas azules. Ahí es donde tienes que presionar para que esté activado el, 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 para bloquear el incógnito. Para bloquear las, las galletas, no las cookies. Ok, ok. Pero cuando entras a incógnito no tienes nada, solamente entrar a, a, a incógnito y nada más. No tienes como la cookie, esa es otra cosa. Las galletas y las cookies, ahorita vamos con usted, María. Este, las cookies o las galletas básicamente sí son como, son como conexiones que tienen la página de internet donde tú vas a, vas a, pues a navegar, ¿verdad? Como en este caso, como dijera yo, como si estuviera buscando los aviones, ¿no? Los vuelos. Y dijera, no, pues no aceptara yo las cookies. Dijera, no, pues no, porque no quiero que sepas quién soy, porque si no vas a aumentar los precios, ¿verdad? Bueno, pero, pero si, pero si fuera yo como Amazon, alguna cosa de esas que yo digo, sí, quiero que, quiero que sepas para que yo esté buscando cosas más rápido. Ah, le daré, le daré permiso que lo hiciera, pero es como darle permiso a que vean la que tú y ellos. Ok, muy bien, gracias. María Bárcena, adelante, díganlo, María. Y ahora para quitar la página de incógnito, ¿cómo le hago? Ah, básicamente tiene que cerrar esa, tiene que cerrar esa que abrió, como en este caso, mire, como yo la despego, ¿verdad? Porque cuando yo creí, cuando yo abrí el incógnito, nada más creí en la nueva ventana, ¿verdad? Entonces yo nada más me voy a la X y la cierro, ¿verdad? Eso es básicamente lo que tiene que hacer, porque no está, no está poniendo incógnito todo, nada más la pura ventanita que voy a utilizar. Oh, sí, ya, ya lo cerré, gracias. Y no pasa nada siendo de cómputo, ¿eh? Es nada más que no va a rastrear todo. No le sucede nada a su computadora. ¿Alguien más, alguna pregunta? Si no, para continuar con el programa. ¿Yo? ¿Luis? Sí, adelante, Blanca. Ok, eso de los tres puntitos dices que se aprietan y eso quiere decir que ya está uno en incógnito, nada más apretando ahí. Ah, en los tres puntitos, ok, vamos a, déjalo, pongo otra vez, ok, permíteme, para que no se pase. Ok, entonces otra vez, estamos en los tres puntitos acá arriba, ¿verdad? ¿Sí lo ven? Sí. Sí, en la parte de, en la parte de arriba de la mano derecha. Sí, y ahí se mete, ¿verdad? Y se, dicen, a la tercera, a la tercera opción, que es donde está el nuevo incógnito, y solamente te metes ahí, le haces clic ahí, ¿verdad? Con el lado izquierdo, y se abre ya la pantalla de incógnito, y ahí ya estás de incógnito. Y nada más es esa ventana, lo que hiciste, pues ahí es donde vas a estar navegando, después la cierras y te sales del incógnito. Puedes buscar lo que quieras. Ok, más. Sí, hay que decir que quiere comprar unos vestidos nuevos de Macy's, no quiere nadie que se dé cuenta que se metió a la Macy's, ¿verdad? Dice, dicen los tres puntitos, ¿verdad? Sí, los tres puntitos nada más. Ok. Y ahorita nada más le pongo en la X, ¿verdad? Acá en la X, y la cierro, y ya se salió del incógnito, ¿verdad? Eso es realmente lo que, lo que hace, lo que hace el incógnito. Nada más es muy temporal. En cuanto lo cierre, se sale. ¿Va? Entonces, eso nos deja con la, pues obviamente con la última, que son los chocas. Y aquí la experta es Mari, ¿eh? Así es que ahorita vamos viendo qué tiene Mari entre, entre su repertorio. No, no, él, él, yo he aprendido por Luis. Aquí. Sí. Ah, tengo una pregunta para María. María, ¿estás tú practicando en tu computadora mientras él está hablando o no? ¿Quién, yo, Mari? Sí. Sí, 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 lo estoy, tengo mi laptop aquí, ajá. ¿Y cómo nos estás viendo en el Zoom? ¿Los tienes en el celular, en la iPad? Sí, los tengo en celular, en mi teléfono. Ay, perfecto, me gusta eso. Buena idea para los demás, ponerlo en el celular y mientras ella está en la computadora y está aprendiendo lo que está haciendo Luis. Pues, ya. Ah, sí, sí, los tengo. Bueno, eso es lo que me estaba dando de cuenta que estaba haciendo ella, dije. Ya, para que uno vaya aprendiendo mientras está uno viendo esto, pues, muy buena idea. Sí, muy buen tip, María. Hemos avanzado. Y bueno, yo creo que Térez también hace lo mismo. Yo creo que Térez también hace lo mismo. Y efectivamente, aquí estamos los dos y estamos practicando. Gracias. Bien, y Blanca también, miren, te juro. Sí, también estoy usando la computadora y el teléfono. Y qué bueno, me da gusto que lo estén haciendo porque así es como bueno poder generar más preguntas. Y como les dije antes, tal vez no es el día de hoy donde sacan las preguntas porque ahorita van a empezar a practicar. Pero practican en la semana o lo que vayan haciendo, alguna cosita y de repente apunten sus preguntas y si ponen en el chat o si no traigan a la clase. ¿Verdad? ¿Verdad? Si se mira un poquito complicada, pues les recomiendo que la pongan en el chat y la resolvimos antes de llegar a la clase. Y de ahí las presentamos para que todos vayan aprendiendo más, más o más. ¿Verdad? O sea, no hay pregunta, honestamente no hay pregunta, porque pues es que casi nunca acabas con esto. Eso es padre, fíjate, nunca quedarnos con la duda, porque si yo me quedo con la duda y a lo mejor los demás también la tienen y por pena de no preguntar, pues todos vamos a quedarnos atrasados. Entonces, es bueno como por ejemplo ahorita, mira, que ya le preguntó esta Mari a Mari Chuy, ya miró y ya, ah, pues sí, qué padre, porque si alguien no lo estaba haciendo para la próxima vez, vamos a tratar de que todos hacerlo de esa manera. Que yo estuviese haciéndolo también ahorita aquí, pero mi computadora por algo no quiso agarrar aquí, pero bueno, qué padre. Entonces, como dice, sí, Eduardo, no hay pregunta tonta, hay otra cosa que si nos va saliendo una traba, que también lo anotemos, porque a lo mejor pensamos que nada más nos pasa a nosotros y también le pasa a otra persona y ya podemos, como dice, preguntárselo a Luis o a María, que son los expertos, y resolverlo en la siguiente clase. Sí, para que todos aprendamos juntos. Sí, como les digo, muchas veces es como, mira, como comentaba María, ella va a ir a la clase nueva de Zoom, ¿verdad? Que va a aprender las cosas más nuevas de Zoom. Entonces, va, por ahí va a salir una cosa nueva que ella va a aprender, que va a saber. Entonces, aunque nosotros utilicemos el Zoom ahorita, cuando yo hable de eso, ah, mira, yo no creía que tenía este nuevo, pues no sé, este nuevo cosita aquí, ahorita estaba, estábamos viendo que por Zoom ahorita puedes hacer este, pues puedes hacer este, el mismo, el live por Facebook, por YouTube y por varias plataformas. Este, este, ¿verdad? O sea, esperemos que. Ya nos podemos poner en vivo y nos pueden ver todos sus amigos, todos nuestros amigos y hacernos famosos por el Facebook, por una clase de computación en vivo. Ya ven, sí se puede. Entonces, ahí vamos a la siguiente slide o la última, básicamente, ¿verdad? Que, que es lo que hablábamos, que eran los, pues, los abreviados, ¿verdad? Los abreviados, en inglés son los chocas, ¿verdad? Y porque regularmente fronteras dicen siempre chocas también, pero es abreviados, lo que vienen siendo las teclas que te ayudan a moverte más rápido cuando estás escribiendo. Eso es como yo lo dijera, ¿verdad? Como dices, tu control, el control X y volvemos a, a ver, miren, tengo el teclado, ¿verdad? Recuerden este teclado, ¿verdad? Para poderles decir, acá tenemos el teclado y tenemos el, el, la tecla del control, la tecla de Windows. Ahorita en esta, en esta de nosotros, la nueva no tiene el de Windows, en este teclado existe. Pues normalmente viene siendo muy parecido, ¿verdad? Pero el control lo vas a encontrar y en la computadora, ¿lo ves en alguna parte? Sí, del lado derecho. En la computadora es, es básicamente esas son las letras y las vas a encontrar del lado derecho y como acá, ¿verdad? De este lado. ¿Verdad? Entonces, ahí está tu control. Entonces, este, y vas a mirar, pues, el chef para poder las mayúsculas y minúsculas y así, ¿no? Pues es importante que utilicen el, 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 del, 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 del teclado para que se familiaricen con ellas y continúen más rápido. Entonces, regresando a este slide, te dice que con, que presiones la tecla del, del control con el X, ¿verdad? Juntos. Cuando dice más, quiere decir presionar el control y la X y ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a cortar el elemento seleccionado. Cuando dice elementos seleccionados, ¿se acuerdan cuando les pasé el, 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 el mouse por arriba de una letra y este, y se puso azul? Entonces, eso es lo que se, una, primero antes de hacer estas cosas, haces eso. La seleccionas, la conviertes en azul, pues controlas el control X y vas a poder cortar el elemento. ¿Qué quiere decir cortar el elemento? Lo vas a quitar de esa, de ese lugar y lo vas a poder pegar en otra parte. O dejar en otra parte, ¿verdad? Entonces, eso se, eso es cortar. Y cuando haces el control con el C, este C es de copiar. Entonces, básicamente, es, en esta ocasión, lo, también lo pones en azul y cuando le pones control C, nada más lo copia. No lo quita de la página donde le vas a poner, ¿verdad? Lo copia y vas a ir a la copia hacia otra parte, ¿verdad? En el, hay que decir, es una carta o tu correo electrónico, un email, dices tú, chispas, no debí de haberla cortado, pues aquí quiere decir que quitaste la palabra, ¿verdad? Pero si tú nada más querías copiarla, entonces la control C, la copias y la pegas en otro lugar y mantienes todo tu, tu escritura normal. Ahora, en el siguiente, en lo mismo es control y con el V es para pegar las cosas. Hay que decir, la copiaste, la hiciste en azul, la copiaste con el control C y después dijiste, ok, pues ahora la quiero ir a pegar. Porque es una, ¿sabes qué es lo que más uso? Con las cosas que son escritos, como ahorita en el caso del libro, que son todo un enunciado de 50 letras. Ya lo escribí una vez, lo escribí más veces. Entonces agarro, lo copeo y me meto a otra pestaña, lo vuelvo a pegar, o sea, control V y tú lo puedes haciendo control V muchas veces, cuantas veces sea, mientras no copias o cortes otra, otra palabra. Entonces hay que decir, este, no sé, Benito Juárez fue el mejor presidente de México. Un ejemplo, ¿no? Tú puedes copiar todo eso y lo puedes pegar cuantas veces desees, ¿no? Entonces hay que decir lo que quieres copiar en el internet, lo quieres pegar en un hino, lo quieres pegar en una hoja, en cualquier parte, siempre lo, ya no lo vuelves a escribir, nada más lo vas pegando, ¿verdad? Y, como digo, todo esto se puede practicar. Y todo eso también, no nada más acaba aquí, también pueden verlo como en YouTube, ¿ok? Porque les recomiendo que dicen, ay, entonces que aprendí que se puede ver los abreviados. Va a haber, va a haber en YouTube canales y va a haber cosas que pueden aprender ahí más de lo que estamos viendo aquí. Aquí estamos apuntando las cositas que les pueden ayudar y qué es lo que pueden aprender, pero también depende de ustedes. Pues a veces están sentadas, ¿no? Hay que seguir esperando algo. Pues déjame, me acordé de algo, tú déjame ver un videíto de YouTube en algo que está relacionado con mi clase. Abreviados de teclado o través de chocas, ¿verdad? Eso es básicamente. Entonces, este, como digo, maneja muchas cosas como el tabulador es el tab. Entonces, regresándonos acá, es el control y el tab es este, es una tecla. Entonces, cuando haces ese tipo de, lo que te ayuda, y de todo esto que digo, las abreviaciones, te ayuda a moverte más rápido, ¿verdad? Porque ya viste cómo es cierto. Pues si no tengo que escribirle el mismo enunciado cinco veces, pues nada más lo copia. ¿Verdad? Hay que decir, estás haciendo un trabajito donde, donde requieres poner el mismo nombre, ¿no? Hay que decir el nombre de Spirit. Y si, híjole, ya escribí Spirit, pero tienes que poner Spirit cien veces. ¿Verdad? En una hoja porque la vas a imprimir. Entonces, literalmente puedes hacer eso, nada más copiar y pegar, 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 cien veces y la copias. O puedes, o puedes poner diez veces, copiar las diez y las pegas ocho veces, nueve veces más y ya se cien. ¿Verdad? No hay límite de cuántas cosas puedes copiar. Nada más puedes copiar hojas enteras y pegarlas de la otra parte. Sin escribirlas. Padre, ¿no? Sí, porque esto, por ejemplo, para cuando hace unos recuerdos o que mis quince años y tienes que escribir el nombre de la quinceñera en cada recuerdito, dices, pues nada más le hago con esta. A lo copias y lo pegas. Sí, sí. Ajá. Es, 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 básicamente son truquitos que vas haciendo como, como dice, pues ahora sí, abreviado, ¿verdad? Entonces, por eso es muy importante y por eso la pregunta, ¿no? Dices, no, y de verdad. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a continuar con esto y vamos a seguir aprendiendo un poquito más. Entonces, pues ahorita voy a abrir esta página y déjenme ver cómo le hago. Bueno, es que va a ver, eso nada más es una página que les voy a enseñar porque existen bastantísimas, ¿verdad? No es como que es la, pues esta, ¿sí, verdad? No, así que te digan si lo ven. Ah, ¿sí lo ven? ¿sí lo ven? A ver, díganme. Ok. Sí, sí lo ven, ya. Están diciendo así con la cabecita. Entonces, pues métodos de abreviar, pues es que, ¿cómo les digo? Métodos abreviados de teclado de Windows y normalmente, obviamente esto nació en Windows porque Windows empezó, pues fue de las primeras, ¿cómo se llama? De los, los PCs, las primeras computadoras, ¿no? Los primeras sistemas operativos. Entonces dice cómo pegar, copiar. En este caso te dan como una infinidad de, de, de chocas o abreviados. Cambiar de nombre a un elemento seleccionado. Y todas estas cosas, como digo, podemos, se van a ir practicando, pero llegas a un punto y dices, no, pues es que o la haces tú a mano o ya lo vas aprendiendo. Porque, como si me preguntan a mí, este, ¿te sabes todos los, los abreviados, todos los chocas? No, no me lo sé. Porque, pues son muchísimos. Y yo creo que nos vamos a aprender los que más ocupemos, ¿verdad? Sí, de hecho sí es. Y muchas personas, como existen, eso existe hace muchísimo tiempo. Nada más que como se, que se agregó el mouse a la computadora. O sea, se agregaron otras cosas, estas cosas que quedaron por margen del pasado. Pero, pero no es pasado. Literalmente ayudan muchísimo. Una vez, los que ya sabemos de ellos, los usamos. ¿Verdad? Entonces hay diferentes, diferentes tipos de símbolos. Para copiar texto seleccionado, como les digo, control M, acceder al modo de, hay muchísimas cosas que, como les digo, específicas. ¿Verdad? De, de lo que, de lo que vayas. Como ahora está como el de Windows y qué puedes hacer con esos botones. Y esto es nada más jugar con esto. ¿Qué hace esta cosa? ¿Cómo lo leo? ¿Cómo lo practico? ¿Verdad? A ver, ¿Qué más tenemos en nuestra presentación para el día de hoy? Preguntas, respuestas. Sugerencias. Sugerencias. Ándale. Sí. A lo mejor, ah, si puedes enseñar, yo sé que no podemos ver cuando se encontró, cap, vi, o así, pero para que vean como, para qué lo puedes usar. El beneficio, sí, claro, sí lo puedo hacer. Como un ejemplo. Sí, a ver, déjame ver qué puedo encontrar. Ah, tú, 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 déjame hablarlo. Mientras, Marichu, ¿quiere decirnos algo? Marichu, dinos. Ah, sí, solamente preguntar cómo puedo ingresar para volver a ver esta clase. Yo sé que se está grabando. Ah, pues, ¿saben qué? Bueno, normalmente, sí, normalmente recuerda que cuando termina la clase, Luis nos la manda al chat de computación o ya nosotros se lo hacemos pasar a ustedes. Por ejemplo, yo la clase pasada se las puse en, en este, en Mujeres con Poder. Ahora, igual lo mismo, en cuanto termine y él nos la haga llegar, pues ya se la hacemos llegar a ustedes. Pero las que están en el chat de computación, me parece que enseguida la van a mirar también. Ah, bueno, yo me espero a que nos lo mandes tú, Ana Elena, por el chat de Mujeres con Poder. Ok. Ok, 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 está bien. Y tenemos un canal de Comunidades Unidas que normalmente es donde pongo todos los videos, pero yo creo que es el que vamos a mandar eso. ¿Ariadne? Sí, yo tengo una pregunta. ¿Cómo me puedo meter al chat de computación o cómo me pueden agregar? Hay que ponerle una nota a Eduardo. Eduardo, él es el administrador. Hoy estuvo muy ocupado Eduardo, pero este, sí, le, le pasé tu número, tu número ya está con él, nada más que no ha tenido tiempo. Ok. Porque él es el que agrega, parece que te había comentado Ariadne, pero este, sí, ya está, ya nada más que él te agregue, en cuanto él te agregue, ya está dentro del chat. Pero, de todas maneras, todo lo que subimos al chat, también yo lo subo a Mujeres con Poder, pero ojalá que hoy por la noche, este, ya pueda él hacerlo. Ok. Muy bien, gracias. Qué buena pregunta, porque sí, los que no estén o los que no estén agregados, agréguense. Yo recomiendo 100%, porque siempre estamos comunicándonos ahí, ¿verdad? Normalmente, cualquier cosa que hablamos, que interesa, y ahí, de ahí estuviera yo buscando, viendo las preguntas, honestamente. La verdad, yo miraría el chat y dijera, a ver, alguien se interesó, alguien que les interesa, y yo, yo de ahí lo estuviera buscando. A ver, vamos a ver como lo que me decía Mari. A ver, 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 a ver cómo mejoramos esto. Hay que decir, otra vez, nos volvemos a meter a Wikipedia, ¿no? ¿Qué ponéis? Como había dicho yo, ¿cómo se llama? ¿Te sientes? ¿Te pones? No, es nuevo. Ah, no es más. ¡Ah! ¡Ah! Verdad, hay que decir, Andrés Manuel López Obrador, hay que decir, yo quiero, este señor me cae muy bien, quiero hablar de él, porque estoy muy orgullosa de él. Que no te metas con el presidente, me... Ya, ya parece Pablito. Estoy entendiendo a mi presidente. Ya cuando, cuando, este, quiéramos que Pablo hable, ya sabemos cómo va a hablar. Le ponemos, le ponemos, le ponemos nada. Entonces, un ejemplo como lo que quería Mari, ¿verdad? Hay que decir, tengo, un ejemplo para mí sería como que tengo esta imagen. A esta imagen le hago, le hago clic a la derecha, ¿verdad? Entonces, yo, pues no, pues yo quiero copiar esta imagen. Entonces, dice aquí, si yo me vengo por el lado derecho, me dice copiar la imagen, ¿verdad? Es, 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 yo ahorita lo estoy haciendo con el mouse, ¿verdad? Entonces, voy a pegar esa imagen y quiero ver cómo puedo compartir todo esto. Y, bueno, de hecho, voy a hacerlo diferente. Voy a, primero voy a hacer, voy a hacer con el, con el mouse izquierdo toda la biografía de él, ¿verdad? Hay que decir, lo que tengo arriba. Todo esto lo necesito porque voy a leerlo cuando, en alguna otra parte, ¿no? Quiero pegar historia de él, quiero pegar de otro presidente, de otro presidente, de otro presidente. Y después quiero leer todos juntos para hacer un análisis de ellos. No sé, alguna cosa así, ¿no? Entonces, eso es lo que yo quiero hacer. Entonces, yo lo convierto en azul, le paso el mouse por arriba. Como les digo, lo detengo y lo paso, ¿verdad? Entonces, yo, yo ahí puedo presionar el control y el C de copiar, ¿verdad? Como dijimos, se choca. Ahorita está, ahorita está, este, en azul. Y pongo el control C. Y yo lo acabo de hacer en mi teclado. Nada más aprecio el control C. Y el, la tecla de control más la C, ¿verdad? Entonces, ahorita yo me voy a venir en otro documento que tengo acá. Y ya está abierto. Me gustaría que pudiera cambiar de uno a otro, pero no sé cómo. Pero ahorita lo, por eso paro de, de una parte a la otra. Luego también voy a resolver eso. Entonces, háganme cuenta que yo estoy en esta carta, ¿no? Hay que decir que este es tu correo electrónico de ustedes. Y, o este es el papel que eventualmente van a aprender a utilizar en este curso, que es de Google, Google Cheats, ¿verdad? Google, ¿cómo se llama, María? ¿El de, para escribir cartas? Google Docs. Google Docs, documentos de Google Docs. Entonces, yo hago control V ahora, control V. Ya me escribió todo. Me escribió todo lo que, todo lo que yo copié de la otra página, me lo escribió todo completamente. Entonces, hay que decir que ya yo con esto, ya digo, ok, pues mira, qué padre, pues ya tengo todo, ¿no? Tengo todas las cosas que necesito. Pero digo, ¿sabes qué? Yo no necesito esto. Esto. Yo lo hago, igual hago lo mismo. Le paso el más por arriba. Lo convierto en el otro color. En este caso, hay que decir que eso lo quiero quitar de ahí. Lo quiero cortar, ¿verdad? Lo puedo borrar con la tecla de borrar, pero muchas veces no se acepta, pero yo lo quiero cortar. En este le pongo control X, ¿verdad? Pongo mi control y mi X y lo quitó de ahí, lo cortó, básicamente. Y hay que decir que eso yo lo quería pegar abajo. Entonces, abajo. Y estoy moviendo el más para abajo para que lo vean, ¿verdad? Nada más para que sepan que ahí va. Y pongo el control, otra vez más el V y lo pego abajo de la uva. ¿Verdad? Entonces, ese sería más o menos como lo que es el mecanismo, la dinámica de cómo utilizar los chocas y la posibilidad para que te sirven. Bueno, como dice Ana, pues hay que decir que esta es la dirección de la fiesta de cumpleaños de tu sobrina. Y te estás haciendo 100 invitaciones. Oye, pues ¿sabes qué? Yo agarro, la copeo y pues yo la empiezo a pegar en las siguientes invitaciones. Y otra vez, la entro y otra vez la vuelvo a pegar y la vuelvo a pegar. Y estoy volviendo a pegar el mismo anunciado, ¿verdad? Porque esa es la dirección. Ahora ya la imprimo y cuando la imprimo, la corto y ya está la dirección. Se la doy a todo. Entonces, y no tuviste que servir nada, nada más lo copiaste y lo pegaste. No tiene dudas. A ver, creo que parece que Ariadne ha hecho la mano primero. Ariadne. No, perdón, la dejé levantada desde antes. Sorry. Ok, Marichu y entonces. Yo tengo una pregunta. Ahorita aquí trabajando en el laptop para señalar todo eso que iba a copiar. Tengo que estar oprimiendo aquí donde se va marcando y de repente se me suelta. Y ya no quiere marcar. ¿Hay alguna otra manera de presionar otros botones para poder marcar todo? No tiene su mouse ahorita, ¿verdad, Marichu? No, estoy trabajando con mi laptop. No tengo computadora. ¿Con su tableta o con su laptop? Laptop. Ah, pues, con mi mouse, pero no tiene su mouse. La facilidad, eso es lo que ayuda mucho el mouse, ¿verdad? Pero, pues, es que normalmente, pues, usas los deditos en la laptop. Déjame ver cómo lo, déjame, como yo ya estoy acostumbrado, como, hay que decir que yo hago, pues, este, lo que realmente hago es que la laptop tiene, tiene su cuadrito, ¿verdad? ¿Tiene su tecladito al lado o no, Marichu? Sí, lo tiene aquí al frente. Entonces. ¿Tiene botoncitos? No, la manejo con el dedo en el de este, no me acuerdo cómo se llama. Ah, entonces, pero no tiene botoncitos enfrente de su cuadrito, ¿no hay del task pack? ¿No tiene botones enfrente? Ah, no. Ah, porque normalmente, cuando tienes el task pack, del lado izquierdo de la esquina, del lado izquierdo de abajo, ese sería el botón izquierdo. Y con el otro dedo le haces así para ser lejana. Bueno, básicamente, de un lado le picas, lo detienes, y le pasas, ahora sí que le pasas así el, para que se ponga de color. No sé si me explico, pero primero le pica del lado izquierdo, abajito del lado izquierdo, lo deja detenido, y después le pasa como si fuera el teléfono por arriba. ¿Pero cuál tecla tengo que presionar? ¿Quién tecla? Con el puro, con el puro, ¿cómo se dice? Pues sí, donde toca, en la parte de abajo. A ver, déjenme le enseño, a ver si puedo hacerlo, voy a parar de, yo creo que podemos mover la cámara, a ver si le puedo. A ver, déjenme un segundo, vamos a ver si, hacemos un pequeño truquito aquí de. Vamos a resolverlo, que es buena pregunta. A ver, tú tienes la cámara, y yo le voy a ir dando, a ver si no funciona. Aquí, por arriba, más cerca, para que miren mi mano, vaya. Ah, sí. ¿Se puede ver? Sí. Ok, un poquito más por abajo. Ándale, ahí. Entonces, realmente, pues este es su cuadrado, ¿verdad? Este, lo están viendo al revés, por eso decía, ah, correcto, por eso decía, este, ahorita, ¿quién era? Petra, que estaba al revés, o Blanca, decía que estaba al revés. Sí, es cierto, mira, cuando lo miro, estoy con mi lado izquierdo y se mira a mi lado derecho. Bueno, en este caso, este es mi lado izquierdo, bueno, lo voy a apuntar así, para que se vea. No, este es acá. Ah, sí, para que lo vean. De aquí, ahorita se mira que es el lado izquierdo de la computadora, ¿verdad? En su pantalla. Sí. Le hace clic en el lado así, y después le pasa con el otro dedo arriba, así. Oh, sí. De, pero, obviamente, donde ponga primero el teclado, donde, donde va, ¿no? Si, si usted quiere, y puede, quiere ponerlo, básicamente lo que yo hago es esto, mira, ya. Si lo miro arriba, así lo hago. Y yo lo hago con, normalmente siempre lo hago con un dedo, y lo hago con el otro. Así, ¿verdad? Un dedo, pues, para resionar, y el otro. Bueno, esa es la idea. Sí, ya, ya funcionó, ya funcionó. Qué bueno. Gracias, Luis. Dale por arriba, ¿cómo estás? No, pues, es que ya lo, ahí está por arriba, yo, básicamente. Sí, ya quedó todo con más facilidad highlighted, ¿ok? Sí. Gracias. ¿Alguien más preguntas? ¿Alguien más preguntas? O una duda, que no entendieron. Ahorita es todo bien, creo. Cuando ya entremos a otra cosa, cuando ya usemos esto, ya no sé. ¿Están en mute? No les escuchamos, Ana. ¿Estás diciendo algo? ¿Están en mute? ¿Están en mute? ok ahora si no se escuchan si no se escuchan ahora si si ahora si si ya se escucha ok alguna otra pregunta les decía ok les estaba diciendo es que esto que nos pasó ahorita está bien padre porque si seguimos así con nuestra computadora como Marichuy lo estaba haciendo o sea siguiendo que lo haga Luis y nosotros siguiéndolo con nuestra computadora está padre porque como ahorita eso que pasó aprendemos todos juntos y lo practicamos y lo aprendemos entonces si sale una duda ahí en el camino pues imagínense resolverla así en vivo y que digas ah pues si se te queda más que si te quedas pensando si algo pasara y no lo haces pues no es lo mismo verdad entonces que padre que nos pasó esto ahorita gracias Marichuy por preguntar no pues de nada es que se me presentó el problema y dije ahora es cuando y les recomiendo ahorita que copien o escriban lo que estamos en el chat que son las páginas que les envíe verdad este igual luego se los puede enviar también por el chat del whatsapp pero en caso que quieran practicar esos 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 son las que les recomiendo también otra cosa antes de terminar porque ya van a ser las 8 este estaba pensando esto ayer y para compartirlo con ustedes a lo mejor por ejemplo ven que todos estamos en diferentes partes Pomona Bell Gardens you know en diferentes ciudades y se me vino la idea por Luis y Ana y Tere que estaban allí so yo estaba pensando de que cada como en Bell Gardens se junten en una casa y van practicando y acá en Pomona los que estamos cercas y los que están que es otro en el monte ellos se juntan para que vemos si me entienden so cada quien me imagino que alguien de Pomona va a saber más aunque sea uno o dos y pueden enseñarles a los demás y así vamos con las otras ciudades yo creo que así vamos a avanzar un poquito más y no tenemos que estar juntándonos como por ejemplo en Pomona y vengan de lejos no sé es una idea verdad pero está perfecto en una casa por ejemplo yo invito a los que están cercas de Pomona en mi casa si quieren hacerlo yo tengo wifi y ahí les puedo enseñar si está muy bien Ana ¿dónde vives? yo vivo en Norwalk pero yo con tal de aprender y ayudar yo vengo hasta acá ya sabes puedo voy bueno yo digo si quiere ayudar en Bell Gardens pues se va en Bell Gardens o en el monte una idea María ¿se me escucha? sí yo también yo sí me gustaría María Arellano sí sí yo sí estoy interesada en asistir a una clase en Pertoma está bien a ver si nos ponemos de acuerdo y las que quieren venir aquí cerca de Pomona vienen a mi casa y yo les puedo ayudar está muy bien porque sí está muy interesante como como a esta hora yo tengo tutoría con mi niña yo estoy escuchando pero a la hora de practicar ahí me voy a perder escucho pero pero la idea es de que me voy a traer mi computadora para estar con la computadora y en el teléfono perfecto y también se pueden traer a sus hijos también aquí aquí tenemos lugar en mi casa sí qué buena idea qué bueno Petra gracias porque quiere decir que sí está entusiasmada y sí pues los que quieran pónganse de acuerdo en el chat con sus compañeros de donde viven cerca y si están interesados pues claro lo podemos hacer así también nosotros hoy extrañamos a Tere que no estuvo aquí con nosotros Tere te extrañamos pero ya miramos que te están apapachando Tere sí gracias primero me quise le comuniqué a Luis porque le digo no tengo que decirles que que como me escucho y como estoy y ya si él quiere tomar su riesgo pues es su responsabilidad pero se me hacía no correcto como ir así y yo sabiendo que no estoy en esas condiciones sí pero ya recuperándome primeramente Dios la semana que viene pues estamos juntos y si no igual haciendo conexiones con otras personas para que podamos tener más alcance ya pude hacer eso Luis por eso no le llamé e incluso ahorita cuando estaban en la clase estaba un poquito distraída porque me metí para poder hacer unas reservaciones en un hotel ándale ya sí gracias bueno entonces yo creo que ya algo más que quieran comentar porque ya es hora y no les queremos quitar su valioso tiempo gracias por estar con nosotros bueno yo nada más agradecerles a al señor Luis y a ti Annalena por su trabajo que hacen muy interesante me ayudó mucho y pues a seguir adelante aprendiendo Mari es bien importante porque Mari hizo todos los slides Mari Luis más que nada nosotros somos aquí como conejillos de indias porque no sé mucho y aquí tratando de ayudar en lo que pueda pero los créditos se los lleva Mari Luis y pues Tere y yo aquí estamos ¿verdad Tere? listas para aprender y también si podemos ayudar con mucho gusto no y no nada más usted y yo todas las personas que hacen el esfuerzo para poderse conectar y seguir la clase adelante para que podamos aprender más y todos podemos ya una vez teniendo más conocimiento pues ya todos podemos avanzar y hacer mucho más a lo mejor mañana pasado nos toca a nosotros ser los orientadores y en otra ocasión alguien más nos va a ayudar y así vamos avanzando todos gracias muchas gracias María Arellano gracias gracias Mari gracias a todos los que pudimos estar gracias gracias Mari de nada que tengan buenas noches igualmente a todos bye bye gracias 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 buenas noches